Un tema que hiciéramos ya todo un éxito en la ciudad de Tijuana, Tijuana, donde estuvimos para los activos sanas hasta la madre, licenciado. Activos muy activos de San Andrés Cholula. Tema para el chapito, pero el chapito de los buenos, allá en Tijuana, Tijuana. ¡Vámonos a bailar! Se llama la cumbia Tijuana, Tijuana. ¡Cumbia de cumbia, papá! ¡Báilena! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Siempre con el grito de guerra! ¡Garpinería a los plebes! ¡Grito negra! ¡Pamira de Moxi, Huiz! ¡Perro, Gabi, Simón, Pablo, Chino, Crespo! ¡Tomás de Papayón! ¡Sin miedo al pala hermosa Ailini! ¡El pequeño Irving! ¡Sonideros! ¡Los sonideros activos de B! ¡Todo el barrio, Brago, Chupibana! ¡Quieres bailar, licenciado! ¡Ven a bailar! ¡Maniánigo, P.C. Jazz! ¡San Machito, Aca de cumbia! ¡Escalzomor, Mose! ¡Artilla, Bucanina, Fanny! ¡Toda la banda pesa en gas! ¡Taguanes y rodelas! ¡Pumillas! ¡Puque! ¡Efexalzomor! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Escalzomor! ¡Sinza no pares del hogar, Huachino, boy! ¡Acaban de llegar y chucan de Banamora, Puebla! ¡Gantan rogando, carrión a la chola, Chivo! ¡Y suena el tambor! ¡Y en el gasole, cúntimos una baila! ¡Adicción! ¡Mandaba tus mejores rolas a la cruz, vagos locos! ¡Choki, güero, rana, escuadona, la galaza, raza, los locos! ¡Tema para Michelola de la Bruja! ¡Eeeeh! ¡Uban de las dieciséis, llero y cigarros! ¡Cacalón de pés, bandazma! ¡Mandélicos acá! Monse y su pequeño que vienen camino a Catecún. Pago ley como goza. Y el sonido de los hermanos de todos amachitos. La banda sin liga, los perros chila y chino cabecito. Guasón maya crezca. Cumbia, papá. Se desvenimos en la topa. Y talgo te digan la cumbia de los monjes. Quiere venir su amor, Mario. Cumbia tiguana, tiguana. Recordando ese tiburón que nos comimos. Y mi carnal, el sonido adicción. El núcleo en Nueva York. El famoso Cebollitas. El rey del pez. Y su bala de recolectores. Y su bala de recolectores. La verdalino, pillo, ángel, talibán, cholo y zucar. De Manamonos. Todo el barrio es loco. El Jonas y su goza Marisol. Los reyes serán el chingón Carpinería Nesca, Choco, Jonas Sampo Asignador, Carlos Junior Veneno Siempre con César Guay Siempre con bien Y Andereza Panamá si no se interesa mi chelada de la fruta Admitiría esa machista Maquina 27, uno bandazo Te haces que no Bueno Queremos saludar a la cotorrita Que se ha vuelto ya La reina de los pitufos Me acuerdo que en la serie Era papá pitufo Esa va a ser la mamá pitufa Leen El cálmigo